Hola a todos, voy a ir con la serie de discos perfectos y esta vez con un grupo del que todavía no he hablado en este canal casi y del que quería hacer un de peor a mejor, pero digo, voy a empezar por un disco que me parece redondo esta serie de discos perfectos no se trata del que más ha vendido, no se trata del que más conoce la gente del que tiene mis canciones incluso favoritas, del que me flipa más y el que me pongo más no, del que considero un disco redondo, en el que está, primero, la esencia del grupo pero que además no me sobra absolutamente nada, este disco es Promenade de The Divine Comedy ¿Qué es The Divine Comedy? Pues es un grupo de un irlandés borracho, bueno, como siempre, quiero decir pleonasmo que se dedica a hacer una especie de chamber pop, pero no estamos hablando de Bell & Sebastian o grupos similares como cámara oscura, pero aquí la influencia de música de cámara realmente entendida como música clásica es más potente, sobre todo en este disco, donde realmente está empezando con este asunto de una manera más fuerte se trata del tercer disco del grupo, el primero es muy curioso, podría estar dentro de una cosa que una vez escribí en Bicis y Tui Solidez que era un grupo que el primero al segundo disco cambia totalmente, o del segundo al tercero grupos que en algún momento cambiaron totalmente, es que el primer disco de The Divine Comedy realmente es una especie de clon más o menos de REM, que no tiene nada que ver con esto de hecho, el propio Neil Hannon reniega un poco de ese disco y no se ha reeditado porque todos los demás se han reeditado en unas ediciones dobles con extra y ese no el segundo ya establece el sonido del grupo, y el sonido del grupo, bueno, grupo ese él básicamente, Neil Hannon es una cosa que mezcla, atención, Scott Walker, influencias de la música europea pop minimalismo compositivo, rollo Michael Nyman, Philip Glass, este tipo de cosas y humor, y pop, claro, y pop normal, inglés de toda la vida de Dios de hecho, The Divine Comedy a menudo se le mete en el saco de Brie Pop pero es que no es eso exactamente, es que tiene más que ver eso con Scott Walker que con Oasis y además es un poco más mono él que los Gallagher tras el éxito de su segundo disco, el tío se ve, el Hannon se ve pues sin mucho que hacer, sin mucho dinero la verdad, porque quiero decir, esto es un grupo independiente lo editaba creo que una discográfica irlandesa incluso, bueno, no lo sé, el nombre parece irlandés y el tío simplemente estaba en casa leyendo, porque es un tío que las referencias literarias y cinematográficas son constantes en su obra, leyendo y pensando y escribiendo música ahí en el extra, en el CD extra, ahí cojón de demo, pero muchísimas demos y diciendo, bueno, pues me voy a hacer ahora un disco un poquito más pretencioso voy a hacer un disco de tirar la casa por la ventana, tenía solo veintipico años y entonces se puso intensito, bien, ¿por qué? porque hizo un disco conceptual que es lo que a mí me gusta, los discos que me parecen más redondos generalmente me gusta que tengan una narrativa, no suelen ser narrativas muy complejas y siempre digo que los músicos de rock o pop, cuando se ponen a hacer discos conceptuales a nivel de historia no suelen ser muy interesantes, como dije en el vídeo pasado de Steve Hackett pero hace que todo tenga una cohesión mayor, entonces hizo una especie de manifiesto que está aquí en esta edición contando la historia que él quería hacer en el que además había subtramas, o sea, el tío piensa un poco cinematográficamente hay una canción cinematográfica en este disco, pero al final lo hizo un poquito más simple ¿de qué va el disco? va de una pareja que se conoce, hacen la filfación en... sí, el 31 de diciembre de 1999 ¡Milenarismo va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Déjame, Vlad! Esto, obviamente, está grabado antes de 1999 y se trata un poco de transmitir la idea del carpe diem el disco acaba con una cita de Horacio básicamente diciendo eso, que venga, que el que ha vivido un día pues de puta madre vive el día plenamente pues ya está, y esto es un día en la vida de dos amantes así que vamos, canción por canción ¡Ya! Paz, que no es sobre la ciudad de hecho esto ocurre en una ciudad costera que no se dice exactamente dónde es para que así cada uno ponga pues sus propias experiencias en la música que es una cosa, pues, que es bastante normal con este tipo de disco y también con cierto tipo de poesía y empieza con una cita a un himno religioso y luego, lo más importante, la música con una introducción que realmente sí que parece Michael Neiman en el que alterna dos tempos distintos que te dan una sensación un poquito de ansiedad de desequilibrio y eso está muy bien porque esa especie de huida hacia adelante que no es que no se diera huida porque es carpe diem esa especie de ansiedad de vivir la vida de una manera positiva porque no tengáis ansiedad por vivir la vida que eso da mucha ansiedad lo digo o sea, no tengáis la ansiedad del carpe diem o sea, pensad en hay que acarpe diem ser feliz pero no significa tengo que aprovechar cada hora del día haciendo cosas para estar en los sitios que eso genera mucho estrés pero no, esa ansiedad se transmite a la canción y luego corta esa introducción a, pues, una canción pop muy de apertura de disco con igual, con muchos arreglos de cuerda que esto lo hay a lo largo de todo el disco que describe a la buena señora a la protagonista pues tomando un baño que va a tener un día feliz y alegre y es una apertura del disco perfecta porque mezcla tanto la introducción de esta influencia de la música minimalista con el pop normal por el que será conocido sobre todo los singles de The Divine Comedy El siguiente tema da un heel fast describe al personaje masculino que va por la calle en bici supongo mientras siente mariposas en el estómago y para transmitir estas sensaciones es un disco muy de juventud esta sensación igual de querer comerse la vida va a un ritmo como de bars rápido como en tres partes a toda velocidad que precisamente transmite esa sensación de ir cuesta abajo en bicicleta going downhill fast y los protagonistas a nivel sonoro de este tema es el cuarteto de cuerda son el violín el cello por eso es aquí lo de pop de cámara sí que tiene sentido una cosa muy importante es que absolutamente todas las canciones del disco y generalmente The Divine Comedy es un tío que tiene un don para las melodías pegadizas pero no machacona no es lo mismo no es lo mismo una melodía bonita que se te queda muy bien construida el tercer tema es The Book Lovers este es el el que alguno diría ¿qué haces? a mí me encanta no, este es el que falla en el disco no, no, no falla esto sería vamos a ver si hemos presentado a los dos personajes en una película esto sería como el arranque temático sería como yo que sé una secuencia de créditos que te cuentan un poco de la historia se trata de Neil Hannon recitando autores que le molan literarios de todos los tiempos Cervantes sale y al mismo tiempo cuando recita el nombre dice alguna tontería respecto a a su libro más famoso claro es al mismo tiempo ridículo y maravilloso el propio Neil Hannon en las líneas de esta reedición en CD dice eso que podría ser una pota mierda sigue pensando que es un desastre pero que al mismo tiempo funciona y yo creo que estoy de acuerdo de fondo es una cosa repetitiva igual esta influencia del minimalismo pero claro estás todo el rato entretenido escuchando las tonterías de los autores reconociendo las referencias y luego el estribillo muy bonito una melodía preciosa que te eleva el espíritu aquí ha frenado un poco el disco esta cosa de la ansiedad de la juventud y tal aquí ha frenado un poco y lo que te dice es precisamente esta cita del poeta Horacio de el que ha vivido un día pues hay que vivir un día vamos que hay que vivir la vida happy the man and happy he alone who in all honesty can call today his own he who has life and strength enough to say yes today's dead and gone I want to live today she said now with our glasses both raised in this coast let's sing for those in peril on the sea who lay the toilet to leave the seafood song se supone más o menos por lo que se puede leer también en las notas del CD que los dos se han encontrado en una librería de ahí el asunto este de decir los nombres de autores y se van para comer supongo que se han encontrado se han conocido allí un poco rollo un breve encuentro luego en su idea original lo que explicaba antes había una serie de subtramas de otros personajes porque la quita que si se iban a la feria que si se iban a no sé qué bueno aquí se van a jalar pero es curioso porque de lo que va la canción es sobre los pescadores va sobre pescadores se supone que están comiendo y están hablando sobre pescadores una cosa extraña de tal manera que empieza con preludio ominoso menor y luego pasa a una canción celebratoria ominoso porque el trabajo en el mar es peligroso y en la tradición de folk británica o irlandesa hay mucha canción de desastres marítimos esto lo hablé cuando hablé de silly wizard pero luego se ponen contentos se ponen a celebrar el trabajo de esta gente que la han dado de comer no es que sea la letra más profunda pero una vez más cuando cambia a alegre es como un es un himno muy gracioso muy de celebración que te levanta también el espíritu porque todo el objetivo de este disco es levantarte es venga arriba a continuación Jerónimo o Jerónimo que es mi favorita del disco es mi favorita tiene hasta en estos extras tiene una versión con Jan Tirsen esta va de que después de comer van a hacer la precipitación se pone a llover y dice vamos a tu casa y Jerónimo o sea como decía el Doctor Who no va del fornicio va del pre-fornicio mientras está lloviendo como decía de la primera canción tiene estas cosas ansiadas un ritmo constante la melodía siempre va para arriba pero al mismo tiempo es muy melancólica y muy triste porque claro este hombre no puede evitar a pesar de que hace muchas canciones alegres no puede evitar tener un corazón atormentado y me parece que transmite genial la narrativa lo de está lloviendo están enamorados hay mucha pasión van a hacer el amor y al mismo tiempo con esa igual esa influencia de Wim Mertes o Philip Glass o Michael Naiman con las cuerdas atacando constantemente a mí me fascina aunque en breve viene una que me gusta igual o casi más no, si he dicho que es mi favorita como me va a gustar más da igual es que me gusta mucho antes contaba que en el plan inicial de Hanon para la historia había una visita a la feria antes de todo esto justo después de conocerse pero lo que aquí en el disco definitivo lo coloca aquí el montaje va cambiando el orden de la escena y esta va a desmontarse en la noria y es muy interesante a nivel musical porque comienza con metales dando unas frases moviéndola dentro de la escala repetitiva de repente entra otra vez el cuarteto de cuerda y al final la canción cuando arranca el estribillo se convierte en una acústica de guitarra pero que luego vuelve a unirse todo el grupo o sea está muy pensada no es que sea mi favorita del disco pero una vez más tiene que ver con lo que está contando se te queda la melodía en cuanto al principio a lo mejor no sabes que canción va a empezar pero cuando empieza la parte de la estrofa ya sabes exactamente hacia donde va a ir así que vamos a la siguiente ¿a dónde va? la que estaba esperando when the lights go down all over Europe estas que van al cine bien van a comer van a la feria el orden es raro van a la feria van al cine y van a ver una película francesa Huele a Noel Bach no sé si arranca con una cita al final de la escapada en otro momento del disco o es aquí hay un momento de Audrey Hepburn de Funny Face porque él se imagina como una mujer ideal a Audrey Hepburn dice que nadie va a ser más guapa que ella en la historia la verdad que un poco de razón tiene pero curiosamente de lo que va a esta canción es de cagarse un poco en el Hollywood clásico y ser fan del cine francés sobre todo de los 50 y los 60 porque el escribio lo dice porque Doris Day no podía hacer nada contra esas chicas francesas que me molan mucho también es desde un punto de vista un poco cachondo que a él le gusta es obvio que a él le gusta el cine francés pero también lo dice de que le gusta a un nivel erótico festivo claro como una canción de cine a mí me mola mucho y una vez más el estribillo en el que se viene arriba es la vez que más se viene arriba a este disco hasta el momento que no hay esa sensación de ansiedad porque claro es verdad ver una película es parar y perderte en otra historia distinto y probablemente uno de mis estribillos favoritos de Divine Comedy es una de mis canciones favoritas del grupo sería recopilatorio hecho por mí esta sería una de las principales porque habla de cine a lo mejor porque habla de chicas guapas probablemente The Summer House es la siguiente después de salir del cine van a un invernadero en el que ahora te cuenta claro es como una especie de flashback ahora entendemos porque ellos se conocen y se conocían de antes están recordando cuando eran jóvenes o niños iban a ese invernadero a pasear una canción melancólica con un ritmo que por algún motivo me recuerda un poco a los Beatles lo cual claro explica que a veces a este grupo se le meta en la corriente del Britpop aunque ya he dicho que no es exactamente eso es la canción que tiene el estribillo quizá menos pegadizo pero es que ese no es su objetivo de lo que se trata es de transmitir que están dando un paseo lento entonces esa marcha lenta que no sé a qué canción de los Beatles me recuerda o qué canción de algún otro grupo es lo que transmite entonces simplemente es un interludio tranquilo que está muy bien Next to Un Daughter es una canción que se basa en unos arpegios de piano que además alternan dos ritmos distintos con lo cual genera también una vez más una idea de poca estabilidad entonces hace pensar que quizá la protagonista porque es Next to Un Daughter no está del todo bien un poco a lo mejor tiene el ojo un poco ayuso que no lo sé esto yo lo estoy infiriendo pero la segunda quizá una referencia al mar no la tercera referencia al agua que tiene el disco porque empieza con ella dándose un baño luego van a a un restaurante de marisco y luego aquí Next to Un Daughter que probablemente piense que se están bañando o algo por el estilo y es una canción extraña es la más cercana a la música clásica de todo este disco pero no como una orquesta no como la entendemos sino de piano solamente bueno que hay más instrumentos dentro de este tema concretamente pero me explico mal así que habéis escuchado un cacho voy a poner otro y ahora después de este interludio extraño y misterioso A Drinking Song que es A Drinking Song es una canción de borrachos se ve que van a celebrar o que van a mamarse allá cuando está acabando el día o la madrugada pues no sé qué coño de horas está pasando esto y es una canción de borrachos esto me da pie para contar una anécdota que me gusta mucho de Divine Comedy que es que en el anterior concierto voy a uno dentro de un par de semanas o lo mismo cuando haya montado esto lo mismo ya había ido al concierto en un momento determinado él mamaba y todo el grupo mucha cerveza mientras estaban cantando dice bueno ahora todos a mear porque vamos a tocar una canción que es horrible y que es un punto de coñazo pero yo lo he hecho porque me gusta porque otra influencia que no se ve tanto en este disco pero que sí tiene Divine Comedy es Craftwork hacía una especie de canción electrónica rara y claro yo fui a mear porque efectivamente es la peor canción del disco que estaba en aquella gira que era Office Politics la canción va una vez más esto no es un disco de cuatro por cuatro no es un disco de compases con pasillos va en un doce octavas creo con una especie de eso pues para darte la idea de todo el mundo en el bar moviéndose y moviendo la cerveza y cantando hola hola está bien está gracioso para levantar igual el ritmo cómo están ordenadas las canciones esto no es un disco que se pueda escuchar en random en tu reproductor este disco lo tienes que escuchar en orden porque se contrapone justo con la anterior bien narración buena en Hanon eres bueno tío 10 seconds to midnight es la intro del tema final del gran final del disco es de estas canciones que no se pueden entender separadas yo conozco mucho a Heart Desire en Peace por ejemplo McCartney tiene alguna y hablando de McCartney una vez más me suena un poquito a una balada de piano de McCartney ¿de qué va el tema? de este breve es muy breve es 10 seconds to midnight yo supongo que se refiere al 2 minutes to midnight famoso por Iron Maiden de para el fin del mundo pero aquí al cambiarlo un poco yo creo que más bien se refiere a que viene el milenio simplemente y está reflexionando sobre la historia de la humanidad muy brevemente esto no es esto no es Widener Star The Fire una cosita breve que introduce ya sí al gran clímax un gran clímax Tonight We Fly Quizás sea la canción De The Divine Comedy Dependiendo de cómo entraste en el grupo Yo entré en el grupo porque Hanon escribió el tema de Father Ted Una de mis series favoritas de todos los tiempos Que sigue siendo el logo de Visito y Sordidez Entonces esa es muy famosa para muchos Pero claro, para otros El gran tema de Tonight We Fly El de acabar los conciertos Es este, claro, y tiene sentido En la pareja, a nivel Obviamente, metafóricamente Vuela por encima de los campos Los prados, por todo Se aleja del mundanal ruido Se aleja del mundo porque son unos Se han unido, es glorioso Es bonito, es épico Y claro, como te lo indica Vuelven esos ritmos rápidos Un poco acelerados Del principio del disco Con una batería de fondo Y los violines de fondo Marcando un staccato tremendo Que es lo que Es lo que hace que sea una gran canción De cerrar conciertos Y de cerrar discos Es una celebración completa De todo lo que ha contado Es la gran canción De Divine Comedy Que está aquí, justo este No mi favorita Mi favorita está en Absent Friends Que ya hablaré cuando Hago de peor a mejor Pero claro, es que Estamos hablando de un disco En el que tiene Su himno Su We Are The Champions Por esto de canción Que acaba de acabar conciertos También tiene una de mis favoritas Que es Jerónimo Mi pop, canción, balada Pop favorita del grupo Que es When The Good Lights Go Down All Over Europe Es que está muy bien Un disco muy redondo Que acaba Creo que en el disco Es una pista aparte Con una vez más La cita que era El estribillo De The Book Lovers A vivir A vivir Hijo, a vivir Así que yo Es que hago yo aquí Haciendo vídeos Pudiendo salir a la calle A dar un paseo Que hace un día cojonudo Y todavía no hace mucho calor Pues voy a decir por qué Porque para mí vivir Es dar amor a los demás Hablando de música que me gusta Que cada uno tiene su ikigai Cojones hostia ya Y esto ha sido Promenade Paseo Que creo que no lo he dicho antes Es un paseo Ellos van a diversos sitios Desde Divine Comedy Portada del disco No tiene nada que ver Es que estaban de gira A la mitad de la grabación Del disco creo que Se fueron de gira Y se hicieron aquí en el Louvre Una foto Porque bueno A él le gusta mucho París Como ha quedado claro Le gusta mucho todo lo francés Y... Pero también hay en su disco Mucha celebración De lo eminentemente británico Y lo eminentemente irlandés Porque joder Él es irlandés Así que Espero que os haya interesado Que os haya picado la curiosidad En vez de entrar en un grupo Con un recopilatorio Entrar si no lo conocéis Por un disco Porque a mí los recopilatorios De Divine Comedy No me interesan demasiado Porque a lo mejor Sus joyas Sus discas Me gustan más que los singles Que se eligieron Que eran singles Por un motivo Más pegadizos No sé qué El disco suyo Recopilatorio Es lo último que han secado The Best Mistakes Que supongo que esta es la La gira que viene Esta semana a Madrid A ver Vale la pena también Como introducción Yo haría las dos cosas Me escucharía este disco Y luego me escucharía The Best Mistakes Porque realmente Si que están todos los singles Hay una canción extra Que es nueva Que es magnífica Es de The Best Mistakes Que la puse Entre mis canciones favoritas De cuando salió Creo que hace un año El disco Y también tiene un disco extra Con mucho cachondeo Del que hablaré De peor a mejor Porque cuenta como disco nuevo Pero realmente Molaría decir ¿Qué es The Divine Comedy? Escúchate esto Porque realmente está aquí Y luego ya me dice Oye, otros temas Pues para eso Tendré que hacer un vídeo Para destacar Otros temas Del resto de su discografía Así que Espero que os haya gustado Suscribíos al canal Que se dice siempre Pero que es necesario Porque hay que decirlo Tengo mi lista de los deseos Eso lo digo muy poco Lo voy a decir aquí Ole, ¿por qué? Porque este disco me lo regalaron Este fue de la lista Este, este, este Espera, que lo tengo aquí guardado Ah, es The Lemus Este es The Lemus Este es The Lemus Que le gusta The Divine Comedy Que guardo el papelito De los que me regalan Porque me hace ilusión Este era The Lemus Que me regaló un par De estas reediciones Porque claro Algunos yo lo tenía Uy, que se me cae En la edición vieja Y me gusta tener la edición normal Normalmente Al final de estos vídeos Siempre pongo Grabaciones que complementan Pero realmente Lo que hay aquí De extras No 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 es exactamente eso Si acaso Hay una canción grabada Un poquito antes Que salía En un recopilatorio De rareza Life Watch You Make It Que es un poco acústica No va mucho Con el ambiente del disco No No me gustaría pegarlo Al resto Si que sería interesante Poner un cachito De un tema Que se llama Vale A Woman of the World Que es que Él lo pone aquí Como Una demo Al estilo Promenade Porque todas las otras demos Era como que No es exactamente Lo que estoy buscando Y otras demos Son de canciones Que salieron al final En el disco Y esta si es interesante Porque si realmente Capta el espíritu Un poquito del disco Voy a poner un cachito Suena muy mal Bueno y he acabado dos veces Ahora voy a acabar otra vez Alguien habrá dicho Uy si ya está recomendando Suscribiros Esto parece TDC Lo he recomendado demasiado pronto Ahora lo recomiendo también Suscribirse La campana Se acabó Y son muertos Y que se me había olvidado el otro Es que eso ya sí Pero es verdad Es que en mi mente No iba a hablar De grabaciones A juntas a este disco Porque creo que Como cierra la historia Pues tampoco es como Love of the World Que si que había temas Que esto cierra la historia Muy bien Y con eso ya vamos chutados Ya hablaré más De The Divine Comedy Cuando haga del peor a mejor Y alguien me dirá Peor No hay ninguno peor Los fans son muy pesados Los fans fatales Sois muy pesados Ya está Si es por divertirnos Lo de peor a mejor Ay ya Hala Hala Carpe diem No hay ninguno No hay ninguno